La Escuela Militar de Aeronáutica Haciendo pasajes, los aviones pertenecientes a la Brigada Área 2 Después tenemos los aviones del Escuadrón 7 Que hacen toda la parte de los vuelos de enlace Y la parte civil, que también hay aviones Tenemos el T6 también Y bueno, hay aeronaves civiles Que pertenecen a la gente que acompaña todo el tema de la aviación civil Toda esta jornada está a beneficio de la Fundación Berizo Que es una fundación sin fines de lucro Que lo que tiene como objetivo es, con lo recaudado Ayudar a los hijos del personal de Fuerza Aérea Para eso hay dos carpas En una se hace toda la parte de venta de todo lo que identifica la Fundación Y en la otra tenemos la venta de los vuelos bautismo También se está haciendo en forma general La venta de un bono colaboración Donde se sortean dos vuelos en helicóptero En un bono colaboración ¡Donde se celebraba! ¡Suscríbete al canal! ¡Jos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!